Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. Contamos hoy con la presencia de Ángela Ballester, diputada por Podemos en el Congreso de los Diputados. Ángela, bienvenida a TACASA, a Telesatxafor y muchas gracias por acudir a esta cita con nosotros. Muchas gracias por convidar, me encanta estar así. Tras poner ese punto y final a esa legislatura fallida, podríamos denominarla de alguna manera, ¿cuál es el balance que hace Podemos en este sentido? ¿Por qué hemos llegado a estas circunstancias, a esta resolución final? Bueno, es evidente que ha sido una legislatura diferente, una legislatura en la que se ha plasmado ya el cambio político que hay en este país y es evidente que el fin de las mayorías absolutas que recibíamos todos positivamente durante la campaña, pues es esto, es una aritmética complicada en la que estamos todos obligados a llegar a acuerdos, a dialogar, no solo con los que mejor nos entendemos, sino entre todo el mundo. Entonces, efectivamente, el balance de esta legislatura es que ha sido un fracaso porque no hemos conseguido entre todos llegar a formar gobierno. Nosotros asumimos que en ese proceso todos hemos cometido errores, nosotros asumimos nuestros propios errores, pero en definitiva pensamos que estamos en una democracia madura y que, dado que llegamos el 20 de diciembre con un empate entre los que querían que todo siga igual, que no han conseguido, que todo se pueda mantener igual, y los que queríamos y pensamos que es necesario un cambio político real en este país, tampoco hemos conseguido la fuerza para llevarlo a cabo, pues ahora le toca a la ciudadanía desempatar y es lo que vamos a hacer el 26 de junio. ¿Cree Ángela que de alguna manera la ciudadanía puede verles como los malos de la película, como la formación por culpa de la cual no se ha llegado a un pacto finalmente, un pacto de izquierdas? Bueno, yo creo que no, porque nosotros hemos hecho bastantes gestos desde el primer día para llegar a ese acuerdo que hubiese facilitado una coalición y un gobierno progresista y de cambio. Es verdad, como digo, que habremos cometido algunos errores, algunos errores de forma también o en la forma de expresar alguna de nuestras propuestas, pero en todo caso nosotros hicimos una propuesta muy clara que era, ¿se puede conformar un gobierno con el Partido Socialista ocupando la presidencia, con Podemos, con Izquierda Unida y con Compromís y que los números daban? Y vimos que los números daban, lo vimos en los discursos de esa investidura fallida de Pedro Sánchez y lo vimos en el apoyo que tuvieron varias de las iniciativas durante esta fase parlamentaria. Así que aquella fue nuestra propuesta y la hemos mantenido hasta el final. Pensamos que no había una voluntad por parte del Partido Socialista de llegar a ese acuerdo y nos extraña y a mí me gustaría entenderlo, creo que el Partido Socialista lo tendrá que explicar también, no solo a sus votantes, sino a la ciudadanía general. ¿Por qué dijo Pedro Sánchez que estaba al 70% de acuerdo con el programa de gobierno que nosotros presentamos para aquella mesa 4? ¿Por qué está al 90% de acuerdo con la última propuesta de última hora de Compromís? ¿Y por qué estando de acuerdo y teniendo programas que tienen tantas cosas en común, ha optado por cerrar un acuerdo con Ciudadanos que, como bien ha dicho Albert Rivera, sirve para atraer al Partido Popular a la Gran Coalición? Si se vuelven a repetir, Ángela, los mismos resultados, cosa bastante probable en esas futuras elecciones del 26 de junio, ¿Podemos va a dar un paso más allá? Me refiero, ¿va a ser un poco más permisivo a la hora de llegar a una posible alianza que permita eso, una constitución de un gobierno de izquierdas? Nosotros creo que hemos mostrado mucha generosidad. Hicimos una propuesta en un principio que tenía como referente el gobierno a la valenciana, que tanto hemos dicho, y por lo cual yo creo que también nos tenemos que felicitar, porque por primera vez la comunidad valenciana no está exportando corrupción y política mafiosa, sino un gobierno de esperanza y de cambio real para la gente. Nosotros hicimos aquella propuesta que tenía como referente el gobierno valenciano, y es un gobierno entre la segunda y la tercera fuerza, en el que la segunda ocupa la presidencia y la tercera la vicepresidencia. Después dijimos que si el problema era ese, era que Pablo Iglesias al PSOE no le gustaba que ocupase la vicepresidencia, podíamos seguir hablando. No hemos explorado esa vía, pensamos que no podíamos hacer más cesiones, no podíamos plantear más alternativas porque Pedro Sánchez no ha dicho en ningún momento, vamos a explorar esta vía, vamos a ver si es posible, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, si limamos. Nosotros hemos puesto condiciones sine qua non para que cuente con nuestro apoyo, queríamos hablar y ver en qué nos poníamos de acuerdo. Pero claro, teníamos un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos del que no se querían mover ni una coma. Entonces eso ha bloqueado. Claro, por supuesto que después del 26 de junio habrá unos resultados complicados, o sea, no va a haber tampoco mayorías absolutas y tendremos que llegar a acuerdos y nosotros tenemos la mano tendida para entendernos nuevamente, por supuesto, con el Partido Socialista y con las otras fuerzas que pensamos que pueden cambiar las cosas en este país. Ángela, desde Madrid, como diputada, ¿cómo ha visto este proceso de negociaciones? Lo digo porque desde Aquila Safor, como una persona más que está al tanto de lo que está ocurriendo a nivel nacional, por lo menos ha llegado a la sensación, por lo menos la que han transmitido los medios de comunicación a nivel nacional, de que ha habido un poco también en ciertos momentos de postureo o de cara a los medios de comunicación. Desde un principio, por lo menos por parte de Podemos, estaba clara la cuestión de que finalmente no iba a haber ningún pacto. ¿Ha habido teatro, un poco de teatro a la hora de llegar a ese proceso de negociación o realmente era posible una alternativa, un pacto real? Bueno, nuestra voluntad ha sido muy firme desde el primer momento, eso que nos quepa duda. Y había posibilidades porque los números están ahí y suman. Es verdad que la política llega a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, nosotros al principio lo dijimos cuando hicimos la propuesta después de la visita al jefe del Estado, dijimos, lo hemos querido hacer ante las cámaras porque es un ejercicio de transparencia y porque sabemos que es muy difícil mantener conversaciones que no puedan ser malinterpretadas. Yo no digo, o sea, hay interpretaciones diversas que pensábamos que podían entorpecer el proceso. Por eso, por ejemplo, aquella primera propuesta nosotros la hicimos delante de las cámaras porque pensábamos que las hacíamos también no solo al Partido Socialista, sino al país. Es verdad que cuando tienes la presión de los medios de comunicación, pues tienes que pensar mucho cómo comunicas las cosas. Pero eso simplemente es una forma, es un procedimiento para llegar a donde quieres llegar. Pero nosotros, nuestro objetivo, por supuesto, era un gobierno de cambio que impidiese, yo creo que ahora puede que esté más cerca, que impidiese un gobierno otra vez de Mariano Rajoy y que impidiese que las políticas del Partido Popular que nos han llevado hasta aquí pues no sigan en la Moncloa. ¿Y la sensación que tenían desde Podemos, Ángela, por respecto al resto de formaciones? ¿Realmente había una sinceridad en esas negociaciones? ¿Una sinceridad real para llegar a un posible pacto? Pues yo no formé parte del equipo de negociación. No estuve en aquella mesa a cuatro ni he estado en las reuniones entre Pablo y Pedro. La percepción que hemos tenido algunas veces era que alguna gente, algunos dirigentes del Partido Socialista, sí que tenían voluntad y sí que parecían muy predispuestos a llegar a un acuerdo, pero que había como una especie de freno que de hecho se vio en el primer comité federal del Partido Socialista que impedía que se pudiese explorar esa vía. Ángela, van a variar mucho las listas de Podemos de cada S26J y sobre todo, ¿usted va a estar presente, por lo menos a priori, en esas listas? Sí, no, no van a variar y yo en principio voy a estar si no pasa nada extraño. Nosotros entendemos estas nuevas elecciones como una segunda vuelta, entendemos que los candidatos y candidatas que fueran elegidos por primarias antes de las elecciones de diciembre no hemos tenido tiempo de hacer nuestro trabajo y de que los ciudadanos tengan una nueva opinión sobre nosotros que motivaría unas nuevas primarias. Entonces en nuestro caso vamos a mantener el orden salido de aquellas primarias con pequeños cambios porque hay gente que por su situación personal o por motivos profesionales o por otros motivos pueda decidir no concurrir a estos comicios. Ángela, se está hablando de que Izquierda Unida pueda ir en coalición con Podemos de cara a esas próximas elecciones. ¿Les va a beneficiar o les va a perjudicar el llevar ese lastre de alguna manera, de unas siglas tan consolidadas como son las de Izquierda Unida? Bueno, en primer lugar nosotros pensamos que a pesar de ser una fuerza política muy nueva, nuestra propuesta política en este país está también bastante consolidada y los 5 millones de votos del 20 de diciembre lo demuestran. En todo caso, nuestro acercamiento a Izquierda Unida para llegar, si llegamos a un acuerdo, para llegar a conformar una confluencia amplia a nivel del Estado sigue la línea que seguimos antes del 20 de diciembre y que no es más que una lectura de la realidad, no es más que una lectura de los resultados y de la evolución del electorado y de los resultados electorales desde las últimas citas electorales que hemos tenido. Lo que habíamos visto, como aquí en Valencia lo vimos también, es que había una mayoría social, es que hay una mayoría social que está cansada de la corrupción, que está cansada de que se hagan políticas que siempre benefician a los de siempre, que está cansada de tener que apretarse siempre los mismos el cinturón y hay una serie de fuerzas políticas que están ofreciendo una alternativa. Dado el sistema electoral, pensamos que en este momento y ante ese gobierno de coalición y de cambio que se ha visto frustrado y que nosotros queremos que sea una realidad en este país, pensamos que no se puede quedar el día 26 de junio ningún voto que entre en una urna pero que después no cuente como debería de contar. Sabemos que tenemos un sistema electoral tramposo, nosotros tenemos como objetivo cambiarlo en algún momento si tenemos la fuerza para ello y dado que el sistema electoral es tramposo, nosotros tenemos que buscar las formas de que nadie, ninguna persona haya votado lo que haya votado con voluntad de cambio, no vea su voto reflejado en un nuevo gobierno en este país. Anche, ¿la considera que Podemos puede haber perdido parte de esa frescura que se vio en esas elecciones del mes de diciembre? Lo digo más que nada porque hemos hablado de un proceso de negociación que finalmente no ha habido ningún acuerdo, como bien sabe, ¿esa frescura, esa novedad se puede haber perdido porque la gente puede pensar, bueno, estos hacen lo mismo que los viejos partidos? Bueno, es evidente que la vida parlamentaria y la dinámica parlamentaria y los fondos, o sea, la estética parlamentaria nos lleva a imágenes que son de la política clásica y es cierto que la entrada en las instituciones, pues necesariamente, es un proceso de crecimiento y de maduración, necesariamente la entrada en las instituciones nos quita a las nuevas fuerzas políticas, ese elemento innovador, ese elemento fresco, a lo mejor más fresco. Pero yo creo que esto efectivamente es un proceso de maduración y lo importante no es mantener esa frescura de quien no ha pasado por las instituciones, para esto nosotros ha sido un aprendizaje y creemos que salimos reforzados de esta corta etapa parlamentaria y en definitiva el respeto por las instituciones y el reivindicar que las instituciones estén a favor al servicio de la gente y no al servicio de los partidos políticos o al servicio de los que más tienen y los que han mandado siempre, implica mancharse de esas instituciones, mancharse de esa dinámica parlamentaria, tener que dialogar con todo el mundo, tener que negociar las enmiendas a las PNL, tener que pasar por la junta de portavoces y hacer todos esos procedimientos que son propios de la institución y del que nosotros no nos podemos sustraer, tenemos que estar ahí. Ahora bien, creo que eso no nos resta ni un ápice de nuestra voluntad de cambio y nuestra voluntad de decir las cosas claras y nuestra voluntad de que la gente nos entienda, nuestra voluntad de hacer propuestas de sentido común, que la gente reconozca como propias y como un reflejo de sus demandas, que creo que es lo que hemos estado mucho tiempo en este país, que la gente tenía unas necesidades, tenía unos problemas, tenía unos anhelos, tenía unas expectativas de vida que por una parte se veían frustradas y estamos hablando de 13 millones de personas en riesgo de exclusión en este país y por otra parte había una clase política totalmente alejada de esas necesidades que habla un lenguaje que a la gente no nos resulta cercano y creemos que eso es lo fundamental. Hay que volver, hay que estrechar, hay que buscar la manera de fortalecer esa relación entre el representante y el representado para que acabe este cheque en blanco que ha sido durante mucho tiempo los procesos electorales y en definitiva creemos que es una perversión de la democracia. Con algunas excepciones, como bien sabe Ángela, Podemos no se presentó a las elecciones municipales, en caso de la mía, por ejemplo, sí que se presentó. ¿Considera que está con el paso del tiempo? ¿Esta decisión fue la acertada y sobre todo también en el tema de ámbitos locales? ¿Podemos ya se ha financiado como fuerza? ¿Esos círculos ya se han completamente cerrado? ¿Cómo está la cosa? Bueno, en primer lugar, los círculos de Podemos no se cierran nunca porque nosotros entendemos... ...se han implantado ya completamente en aquellas principales ciudades de aquí de la Comunidad Valencia. Sí, están implantados y es verdad que es un espacio variable de actividad y de activismo porque precisamente aprovechaba que habías dicho cerrados para decir que no se cierran porque queremos... Los círculos están pensados para ser algo muy poroso con la sociedad, no son un círculo cerrado, no son la dirección de la organización en los municipios, que eso son los consejos ciudadanos municipales, sino que son ese espacio que sirve al mismo tiempo para enganchar, para conectar con la gente en la calle y para ser una especie de supervisor de nuestro trabajo, de la gente que estamos en los órganos de dirección. O sea, es un espacio donde se nos recuerda todo el rato, porque la dinámica parlamentaria y de dirección de las organizaciones políticas es muy absorbente, se nos recuerda que hay ahí fuera una gente que está esperando de nosotros y a la que le debemos el sitio donde estamos y el trabajo que hacemos. Sobre las elecciones municipales, ahora que tenemos más estructura, que estamos más consolidados, podríamos pensar en algún momento, pues qué pena que no fuimos, además con los resultados buenos que tuvimos en las elecciones autonómicas, qué pena que no fuimos a las elecciones municipales. Pero nuestra apuesta en aquel momento entendíamos que era realista y que era sensata, porque no teníamos la capacidad de asegurar, ahora sí, ahora nos conocemos todos más y yo estoy convencida, bueno, en el caso de Gandía hubo una candidatura y yo estoy convencida que los compañeros que están en Podemos en Gandía están totalmente en órbita con la organización y están haciendo un trabajo estupendo, pero entonces no teníamos la capacidad de asegurarnos que todas las candidaturas que llevasen el nombre de Podemos fuesen de gente que realmente había entendido o iba a poner en práctica los principios éticos y los principios políticos de Podemos. Había ese riesgo, entonces consideramos que era mejor optar por no presentarnos. Además, lo que nosotros animamos a hacer y se hizo en muchas partes y nos parece un proceso muy positivo es la conformación de candidaturas de unidad popular, porque en los municipios es donde más fácil resulta formar candidaturas entre gente diversa. Gente que ha trabajado en asociaciones, en asociaciones, en colectivos, en el ámbito municipal. Ahí es donde la gente se conoce, donde se conocen los problemas del municipio y se podían conformar estas candidaturas que yo creo que ha sido un fenómeno muy interesante en este país porque han permitido lo que nosotros esperamos, lo que nosotros decimos, han permitido sumar a mucha gente que venía de sitios muy distintos, gente que venía de largas militancias, pero gente que simplemente se había implicado a través de una asociación o de cualquier colectivo municipal y que todos aportan su granito de arena para ese cambio. O sea, a lo mejor ahora haríamos otra cosa, pero en aquel momento era una decisión, yo creo, sensata, correcta y además ha abierto el espacio político a experiencias muy interesantes. Ángela, como representante de la SAFOR en el Congreso de los Diputados de Berroguart, ¿cuáles son las demandas que de alguna manera, si vuelven a contar con la confianza de la ciudadanía, va a poder presentar en ese Congreso de los Diputados? Demandas que atañan directamente aquí a la Comarca de la SAFOR. Y que sean competencia estatal, evidentemente. Bueno, hay demandas históricas en esta comarca que nosotros hemos incluido en nuestro programa y que nos hemos comprometido a trabajar por ellas, por ejemplo, el tren Grandía-Denia, esa comunicación. En general, las infraestructuras, que son una competencia estatal, nosotros creemos que son fundamentales para la SAFOR, pero también para la comunidad, porque sabéis que hay un entramado ferroviario, por ejemplo, que no permite la comunicación entre distintas zonas de la comunidad y eso impide, por una parte, el desarrollo económico y, por otra parte, esa construcción de una sociedad unida y que tenga facilidad para interactuar. Otro de los grandes problemas es el de la carretera nacional. Habrá que buscar soluciones para eso y nosotros estamos también trabajando, tenemos a la gente que está trabajando en la Comisión de Fomento en el Parlamento, ya lo estaba estudiando. Tenemos, yo creo que también, pensar la situación social de la comarca y en ese sentido, como en todas partes, pero hay que ver cuáles son los problemas concretos aquí, de qué manera se puede hacer el tema del paro, el tema de la precariedad laboral, que afecta también al ámbito del turismo. Hoy, por ejemplo, estamos presentando en varias comunidades autónomas unas proposiciones no de ley para que se respeten los derechos laborales de las camareras de piso. Es algo que en una zona como la SAFOR y en una ciudad como Gandía, tan turística, afecta también. O sea, no vale solo desarrollar turísticamente y aparecer en las guías de turismo como ciudad interesante y que atraigamos a gente que nos visite, sino que también hay que cuidar qué tipo de desarrollo económico eso provoca, qué gente está haciendo posible que estemos en el mapa del turismo, que recibamos gente y que seamos una zona importante y que eso es un polo de desarrollo, pero hay que ver también sobre qué se sustenta esto, porque nosotros siempre decimos que los números se tienen que hacer con la gente dentro, entonces los planes de desarrollo turístico también se van a tener que hacer con la gente dentro. Y bueno, estos son algunos de los temas. Estamos prácticamente ya sin tiempo, Ángela, pero me gustaría evidentemente conocer cuál es la propuesta de Podemos, porque sea cual sea la composición del futuro gobierno, las pensiones va a ser uno de los problemas principales con los que va a tener que lidiar ese nuevo gobierno. En el caso de Podemos, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, nosotros creemos que se tiene que abordar de una forma integral. Es evidente que la financiación en caja única de las pensiones provoca dificultades, pero es evidente que si no hay un flujo económico a la caja de las pensiones que impida que cuando nos retiramos de la vida laboral, cuando hemos dado ya tantos años a la sociedad y al país, no tengamos unas pensiones justas, esto está relacionado también con el tipo de salarios que tenemos y con el tipo de derechos laborales. Si estamos fomentando qué es lo que se está haciendo y estamos viendo que la austeridad, las políticas de austeridad que se aplican no solo son injustas, también son totalmente ineficientes y afectan directamente al tema de las pensiones. Si no hay ingresos porque los salarios que se pagan son muy precarios, son temporales, hay uno de cada cuatro contratos que tiene la gente, dura menos de una semana, pues así es imposible mantener un sistema de seguridad social y un sistema de pensiones justo y que permita una vida digna a la gente que ha dedicado muchos años a trabajar por este país. Es una de nuestras prioridades. Nosotros cuando hemos podido acceder a espacios en el Parlamento que nos permiten tener más influencia en las iniciativas que se aprueban o que se debaten, hemos aprovechado eso. Una de las cosas que conseguimos fue presidir la comisión precisamente del Pacto de Toledo. Entonces es para nosotros por supuesto una prioridad y esperemos que en la próxima legislatura lo sea para todos y podamos llegar a acuerdos. Ángela Ballester, un placer haber contado con su presencia aquí en Tele7Safor en la entrevista. Cómo no, muchísima suerte en esas elecciones que ya están prácticamente ahí y emplazarle a una futura entrevista ya como diputada, espero que pase por aquí, también para de alguna manera rendir cuentas de cara a la ciudadanía. Sí, muchas gracias y la verdad es que nuestro interés es siempre rendir cuentas, explicarle a la gente lo que queremos hacer, escuchar también a la gente, así que estaré encantada de volver aquí. ¡Suscríbete al canal!